¡No! ¡Está chupando mi cable! ¡Paloma! ¡No te lo comas! ¡No, Paloma! ¡Hola, Borgo! Creo que se lo comió, amigos. ¡Se comió el cable! ¡Oh! ¡Qué holgazanería! ¡Qué sucia está mi casa! Tantos pendientes por realizar y tanta flojera, tanta paja que siento por limpiar. Ojalá hubiera una solución para todo esto. Ojalá en este actual mundo inteligente un dispositivo pudiera ayudarme con mi problema. ¿O será que acaso lo existe? ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran mis crocs? Luisito Tecnología, listo para arrasar con un producto más. Y este en particular me emociona porque siento que sí podría tener un uso real aplicable en la vida cotidiana. Entonces, a pesar de que ya vivimos en una era en la cual hay robots, en la cual se puede hablar con dispositivos, todavía no estamos en ese punto que visualizaban los supersónicos y decían, mmm, todo mundo va a tener a su robotina que pueda limpiar sus hogares. ¿Aún no han llegado esos majestuosos, gloriosos tiempos? ¿O será que sí? ¿Será que la humanidad cada día se acerca más? Es posible que, en efecto, y es que verán, estaba navegando por internet, ya saben, buscando cosillas, y me encontré con una aspiradora robótica inteligente. ¡Tarán! Esta cosa de aquí. ¿Qué es esto, Luisillo? Verán, excelente pregunta. Lo que estamos viendo es supuestamente una aspiradora robótica inteligente. La realidad es que no es un producto barato en lo absoluto. Yo la encontré en internet por la cantidad de 9 mil pesos mexicanos. Estos son como 450 dólares, tal vez un poquito menos por el tipo de cambio. Así que, ajá, en efecto, no es como que sea barato. Pero si realmente es tan épico como promete, pues podría llegar a valerlo, porque una aspiradora normal que te viene costando, como 3 mil pesos, ¿no? Como 150 dólares. Ah, por cierto, esta cosa se llama iRobot, rumba, mención no pagada. Vamos a verla. Ok, trae aquí su instructivo. Ah, esto de aquí debe ser su cargador. Y bueno, esta como tal, es la aspiradora robótica. Oigan, está pesadita, ¿eh? Si le calculo sus qué. 5 kilos, algo por ahí. Pensé que iba a ser mucho, mucho más ligera. Va limpiando con esto, al parecer. Como que está dando de vueltas. Estas como tal son las rueditas de la atracción. ¡Órale! Suena, suena cool. ¿Qué será esto? Como sus sensores, ¿no? Para que no vaya chocando. Ah, porque, a ver, la verdad es que sí es una cosa pesada. A cierta velocidad sí podría, pues, tirar algún mueble. Incluso, a ver, hasta lastimar a un animalito, ¿eh? Sí, sí está pesado. Si tienes un perro chiquito, un hamster, lo que sea. Me daré la tarea de cargar la batería de nuestro robot limpia hogares. Me pondré a leer el instructivo brevemente. ¿Será que en verdad funciona? ¿En verdad podrá mantener nuestros hogares en orden este robot inteligente? Luisito Tecnología está por averiguar. Ok, ya quedó cargadita. Se tardó sus buenas horas, ¿eh? Pero para que estuviera al full, supuestamente ya después ya no es tan tardado. Y chéquense. Funciona de esta manera. Tienes que poner el robotcito limpiador en su base, ¿ok? En su hogar. Entonces tienes que bajarte esta app de la aspiradora. Y en esta app tú le puedes poner nombre. Miren, yo le puse Paloma Limpia. Paloma Limpia, porque cielo santo Paloma, quiero que mantengas mi casa limpia. Comienza Paloma, comienza a limpiar. Entonces desde ahí empieza a hacer su ciclo. Cuando encuentra algo que la hace chocar, da de vueltas y se libera solita. Ah, o sea, se mete a todos los rincones posibles. Ahora, lo que está cool también es que tú puedes programarle. Le pones aquí en programación y ya le pones como qué día, a qué hora quieres que empiece a limpiar, ¿no? Entonces prendes, puede ser todos los días, un día a la semana. Y, en teoría, solita se prende, da la vuelta y regresa a su casa. Ahora, lo que me da curiosidad es, vaya, en un escenario real, ¿no? O sea, ¿qué tan fácil detecta a alguien, no? Digamos, yo estoy parado aquí. Si da un golpecito muy ligero, o sea, muy, muy ligero, no lastima. Me da curiosidad, ¿saben qué? Por ejemplo, si hay un cable en el piso, ¿qué pasará? ¡No! ¡Está chupando mi cable! ¡Paloma! ¡No te lo comas! ¡No, paloma! ¡Oh, lo borgo! Creo que se lo comió, amigos. ¡Se comió el cable! ¡Paloma! Ah, miren, no se lo come, pero sí como que se enreda con ellos. Entonces, miren, la prueba del cable es, al parecer, no está tan sencilla de pasar, como que sí podría llegar a comérselo. Ahora, por ejemplo, la prueba de la mascota, ¿no? O del bebé, en su defecto. Vamos a usar al Dr. Simi, siempre confiable para este experimento. ¿Qué pasa si tu perrito chihuahua va caminando por ahí? No, mira, sí se lo lleva. Está estrujando a tu perro contra la escalera. ¡No, no lo aplastes! Está descalabrando a tu animal. No, no es tan sensible como uno creería a los sensores. Pero digo, tampoco creo que haga daño, ¿no? Y a ver, por ejemplo, sí me da curiosidad ver qué tan eficiente es limpiando realmente. Está sucio el piso, ¿no? Hay unos cerealitos. No lo sé, siento que nada más los empuja más que absorberlos, ¿no? A ver, Paloma, límpialo. A ver. Ah, no, sí lo limpia bastante bien, ¿eh? Ah, muy bien, Paloma. Hábil. No, pero no has acabado de limpiar, Paloma. ¿Qué te pasa? Eso es algo que no comprendo. O sea, ¿cómo sabe ella que ya limpió todos? Ahí le faltaban cerealitos. De hecho, le faltan todavía. Paloma, ya hay cereales. Límpialos bien. Ajá, ajá. Ok, 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 ok. Lo hizo bastante bien, bastante aceptable. Lo hizo mejor de lo que yo lo haría. Y creo que ese es un... Es una buena medida, un buen rango de calificación. ¿Saben qué? Me da curiosidad ahora con líquido. Vamos a probar a ver si limpia líquidos o si se descompone. Explota, Paloma, en el primer intento. Vamos a ver. Vamos a poner aquí tantita... Tantita lechita, ¿no? Un charco real. Miren, ahí viene, ahí viene Paloma. Venga, Paloma, arrasa con él. Arrasa con él. Pues nada más como que lo barrió más, ¿no? Siento que lo embarró nada más por todo el piso. No lo sé, Paloma. ¿Qué haces, babosa? No lo sé, amigo. Siento que no lo limpió realmente. Más bien nada más como que lo esparció. Está súper mojado esto. ¿Y saben qué? También el hecho de que se te cae, no sé, refresco, lo que sea, con azúcar. No es como que va a quitar esa suquitar, ¿saben? O sea, el piso va a seguir pegajoso. Estaría buena una función que Paloma echara como jaboncito y luego lo recogiera, ¿saben? No sé, agüita, jaboncito. Es que no sé, amigos, tal vez ustedes dicen, Luisillo, esperas demasiado de la pobre Paloma. Pero Paloma aquí cuesta 450 dólares, bros. O sea, es fácil decir como, ah, es que no, no va a limpiar líquidos. No, obviamente, pues no, no lo va a hacer perfecto. Pues es un robotcito, dale chance. Sí, pero es un robot de 450 dólares que, a ver, barato al menos de donde yo vengo, eso no es. Ahora, me da curiosidad a dónde se van las cosas que recoge. Pues chéquense, se van para aquí abajo. Aquí abajito están los cerealitos que recogió Paloma. Que los cereales, la verdad, lo hizo bien, lo hizo cool. Y chéquense, al parecer lo que son los líquidos es con este cepillito de aquí, como de plástico. Y este cepillo. Y ahora, para sacar toda la basura que recogió Paloma, nada más aprietas este botoncito y sacas esta cosa. Entonces aquí está acumulada toda la basura, ¿no? Tiras, ¿no? Le cambias la bolsita, lo que sea. Vuelves a poner y órale, a chambear, Paloma. A recuperar lo que costaste. Eh, pues bueno, básicamente es lo que hace nuestro robot inteligente. No tan inteligente, la verdad. Ah, ¿saben qué? Me da curiosidad ver si se regresa a su casa. Vamos a ver. En teoría, ¿esa es la función de regresar a casa? No sé qué hace si su casa claramente está acá. Está confundida, Paloma. Es como una adolescente tratando de hallarse por la vida, ¿no? Necesita equivocarse varias veces para que su vida cobre sentido. Aquí no es tu casa, Paloma, es allá. Allá. No sé, no sé qué tanto se tarda en encontrar su casa. Pero suena que va a estar tardadita la cosa. Suena que ya se fue para la cocina. Aquí yo vivo. Tú no me mandas. Tú no diste dónde yo vivo. Yo soy libre. Claro que no, Paloma. Escucha mis órdenes. No lo sé, tendré que usarlo más tiempo para llegar a un veredicto como tal. Creo que es un producto que en un simple día no puedes calificar. Pero sí, diré que no es como que va a mantener tu casa impecable. Tal vez de polvito por ahí, migajitas y demás. Pero lo que son cosas líquidas, mielosas y así. Olvídate, carnal. Nada más las va a esparcir por ahí y va a dejar tu casa más sucia. Bueno, amigos, con eso concluimos este review de Luisito Comuní Tech. Espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Pimpollo limpiador robótico inservible.